Grupo Cero, Televisión Buenas tardes, amigos y amigas Ya estamos aquí en Poesía y Flamenco Y lo sabemos, y lo sabemos 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 a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa haberme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa haberme tirado a tus pies. ¡Gracias! 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 Yo soy Pepe y por amor, yo soy Pepe y por amor, hasta aprendí la lección, hasta aprendí la lección. que un hombre haga saber ganar y también perder. Si tú la engañas, ella podría con tus mismos argumentos engañarte a ti también. Y si tú le pegas, porque es más chiquitita, está permitido comprarse un revólver, pegarle dos tiros y decirle al juez. Al tratar de matarme, el cabrón resgaló y dos tiros se pegó. Recuerdo haber ido a la policía llorando y con la cara hecha una porfería. Vengo a decirles que mi marido me pena cada día sacó un bastón. No sea exagerada, me dijo la psicóloga, y el policía dijo lo tendrá merecido. Allí desesperada, allí desesperada, al darme cuenta, que nadie me escuchaba. Pensé seriamente, compran un revólver y al llegar a casa, matarlo y adiós. Cuando llegué a casa, ella me esperaba con una escopeta detrás de la puerta. Él se acercó como para besarme, pero en realidad quería matarme. Yo tomando impulso, saqué la pistola, se la puse en los huevos y le disparé. Después en mi casa me duché tranquila y me puse ropa como para salir. Pero me tumbé en la cama y me sentía muy libre. Y al comprobarme viva, creo que fui feliz. Cuando llegó el madero, yo saltaba en la cama. Y decían vos, salta, y decían vos, salta. Mirad que maravilla, mirad que viva estoy. El policía listo dijo que estaba loca y la fuerza de turno me dio la libertad. A partir de ese momento, mis amigas me admiraban y los hombres, pobres hombres, me temían y lloraban. Yo soy Pepe y por amor, yo soy Pepe y por amor. Hasta aprendí la lección, hasta aprendí la lección. Que un hombre debe saber ganar y también perder. ¡Bravo, bravo, bravo! Explica la maestra a sus alumnos. ¡Vamos! Explica la maestra a sus alumnos. La hiena es un animal que vive en el norte de África. Come carronia y se aparea una vez al año. Además, emite un oído parecido a la risa del hombre. A ver, Pepito, ¿qué entendiste? Sí, profesora. La hiena es un animal que vive en África. Come carne podrida y se aparea una vez al año. Y hace un oído que parece que se está riendo. Muy bien, Pepito. A ver tú, Pablito. La hiena es un animal que vive lejos, en África. Creo que come carne podrida, se ríe como un hombre y ve a su pareja una vez al año. Muy bien, Pablito. A ver tú, Jaimito, ¿qué aprendiste? Yo solo tengo una pregunta, señorita. La hiena, con lo lejos que vive, con la mierda que come, y con lo poco que se aparea, ¿de qué se ríe? Y tengo otra. ¡Mamá! Mamá, maté cinco moscas, tres hembras y dos machos. Pero como sabes, ¿cuáles eran las hembras y cuáles eran los machos? Sí, mamá, es que tres estaban en el espejo y dos en el vaso de cerveza. ¡Cómo por! Tres estaban en el espejo y dos en el vaso de cerveza. Y después, el último. Llega una profesora nueva al colegio y dice, Si alguno se cree estúpido, que se levante. Jaimito se levanta despacio de su silla y la profesora sorprendida le pregunta, Jaimito, ¿tú piensas que eres estúpido? No, profe, pero me daba mucha pena verla usted sola y parada. A ver, Carlitos, una palabra que empiece con T. Estaba Jaime y todavía le decía, ¡Decíle coño! ¡Decíle coño! ¡Decíle coño! Comida. A ver, Ernestito, una palabra que empiece con P. ¡Decíle puta! ¡Decíle puta! ¡Papá! A ver, Jaimito, una palabra que empiece con E. Y nada, ¿no? Pero con una porón. ¡Ay, madre! ¡Qué rara la vida del hombre! El envejecimiento brutal. Si no estarías preparado, menos mal que no estás preparado. ¡Ay! Es brutal. Parado. Porque lo interesante de la vejez, es que para sufrir eso. Pero no se tiene ninguna enfermedad rara, ni mortal. hasta ha pasado unos años, pero se tienen pequeñas molestias. que van. ¡Ay! Quieren saber la molestia, ¿no? No. No. No, con los años de realidad. ¡A ver, Krump! ¡Qué cosa, no! A ver, Krump... Canta. Voy a poner el micrófono. Yo soy una mujer muy distinguida y cuando bailo marco el compás. Un paso hacia adelante, setenta para atrás y al volver no puedo encontrar mi lugar. Un paso hacia adelante, setenta para atrás y al volver no puedo encontrar mi lugar. Nunca llego temprano para ver a mi amado y esa costumbre la tengo desde el colegio primario. Bailo muy bien y sé comprar el pan, hacer el amor limpiando el sabioán. Y cuando sueño, me sueño bella con mucho dinero y un novio galán. Después me despierto muy temprano al alba y voy por la vida de aquí para allá. Después me despierto muy temprano al alba y voy por la vida de aquí para allá. Otra, otra, otra. Otra, otra. Otra, el de los Carmenasa. El de los Carmenasa, las canciones que yo canto son de Miguel Oscar Carmenasa. Esta es del último libro, el poema es olvidado. Ahora hay otra más. Esta es del carnaval de la tercera edad. ¿Sólo? De carnaval de la tercera edad. Hoy estuve en la cocina preparando la comida porque mi marido dice que no lo cuido muy bien. Mientras creía cebolla, recordé mi juventud, cuando mi cuerpo brillaba y a él eso le bastaba. Cuando cortaba la carne, sentí un raro escalofrío y vi mi cuerpo desnudo y él ahí mirándome. Yo sin saber qué decir, bajé la cabeza y dije, la cebolla está frita y nuestra vida también. Después al servir el vino, vi todo lleno de sangre y los soldados morían de amor, de patria, de honor. Me sentí a su lado, esquiva y temerosa, de que el hombre adivinara que muerto lo aluciné. Y después de sobreme estar tomándonos un café, previamente envenenado le pude decir, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. hoy tienen recita de ustedes ya estamos con todos hola 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 No le pido nada a nadie Y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando Y ese es mi único doy Al mendigo en la vereda Yo le aconsejo luchar Me saludo amablemente Y él me sonríe al cantar El mendigo y yo tenemos Algo en común Los dos pedimos, pedimos Él pide pan y yo amor Lo peor los dos sabemos Que la falta de pan mata Que la falta de pan mata Y la falta de amor también Que la falta de pan mata Y la falta de pan mata No le pido nada a nadie Y a nadie No le pido nada a nadie Y la falta de pan mata Y la falta de pan mata Y no le pido nada a nadie Los dos pedimos, pedimos, él pide pan y yo amor, lo peor los dos sabemos, que la falta de pan mata, que la falta de pan mata, y la falta de amor también, y la falta de amor también, y la falta de amor. ¡También! Pues la manera de mover la lengua no la tienes caldada. Hay que mover la lengua. ¿Sí? Sí. 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 Vamos a ver. ¿Qué será? Niño o niña. ¿Hay comentarios? ¿Lo veo? ¿Leo los comentarios? Sí. A ver. Bueno, a ver. Por aquí Raquel Andrés Sánchez, tal vez igual es psicóloga y más personas nos están viendo. Carlos Latorre, bravo por la marquesa del tango. Francisco Carrasco Marchal, la marquesa del tango, única. María Jesús Gómez Bartolomé, bravo, marquesa del tango. Los tengo un tao, ¿eh? Francisco Carrasco, profesor ripiosamente para mayores, tres rombos. ¿Cómo? ¿Eso es bien? Francisco Carrasco Marchal. Carlos Latorre, bravo a todas por vuestro esfuerzo y al maestro Menaza y a Kepa. Carlos Latorre, bravísima Virginia, demostrando que también sabes cantar y mucho. Silvila Sam, aquí se puede leer las letras. Y pone la página de Miguel Menaza. Francisco Carrasco Marchal, bravísimo. Carlos Latorre, gracias Raquel por tu me gusta. Carlos Latorre, aquí no hay rombos que bailan. Se trata de saber cantar o no. Y tú lo haces de PM. No le pido nada a nadie. Olé, Virginia, el ángel titano y olé por la reina del taconeo. Silvila Sean, bravo, bravo. Y a Cintia, hola, buenas tardes. Francisco Carrasco... Silvila, la llena de Antonio, el trabajo. Olé, dice Francisco. Silví dice, un buen día, el alcalde manda llamar a su secretario y le dice, por favor, anuncia a los concejales que tendremos una reunión el viernes. Como es mejor preguntar que cometer el error, el secretario pregunta, señor alcalde, ¿viernes se escribe con V chica o con B grande? El alcalde duda por unos instantes y luego responde, mejor que sea para el lunes. Y Carlos Latorre dice, bravo, ¿qué pasó? Verbi o toque de guitarra española y voz la tuya. ¡Gracias! Vamos a hacer una canción que se titula La vejez lo pisa a los talones. De normal. De normal. Creo que aconseja eso, mira siempre para el arte. La vejez lo pisa a los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor es pasado, son muertos queridos para conversar. Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe. Y las flores en silencio muestran toda su belleza. La vejez me mira, la vejez me pisa a los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor es pasado, son muertos queridos para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad, por otra parte inhumana. Pero llegar a los cien años, pero llegar a los cien años no costará casi nada. La vejez me pisa a los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor es pasado, aunque me reclame el amor es pasado, o muertos queridos para conversar. Y si se me permitieran, yo seguiré caminando, escribiendo algunos versos y haciendo el amor a ratón. La vejez me pisa a los talones, como... La vejez... La vejez me pisa a los talones, como... 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 de mi remota niñez, tal vez de mi vida adulta por hacer las cosas bien, o mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy, más me arrepiento del mañana por vivir más de los cien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy, más me arrepiento del mañana por vivir más de los cien. Por vivir más de los cien. Espíritu, 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 espíritu. Hoy quisiera arrepentirme pero sin saber de quién Tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez Tal vez por algún pecado propio de la juventud O alguna desobediencia de mi remota niñez Tal vez de vivir adulta por hacer las cosas bien O mi precaria economía, aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro de dejar arrepentirme hoy Más me arrepiento del mañana por vivir más de dos cien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Más me arrepiento del mañana por vivir más de dos cien Por vivir más de dos cien Más me arrepiento del mañana por vivir más de dos cien Para llegar a los cien, por vivir más de los cien Se ve que me necesitas Más me arrepiento del mañana por vivir más de dos cien Más me arrepiento del mañana por vivir más de dos cien Más me arrepiento del mañana por vivir más de dos cien ¡Adiós!